Hola, mi nombre es Raquel Pinilla Gómez y voy a guiaros en este quinto módulo del itinerario formativo en innovación didáctica. En él vamos a tratar sobre una cuestión básica en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en el ámbito semipresencial o a distancia, la comunicación. Analizaremos, por tanto, cuáles son las claves de la comunicación eficaz. Como docentes seguro que nos planteamos a menudo la importancia de los procesos de interacción comunicativa que llevamos a cabo con los estudiantes, ya que la comunicación es una competencia básica y el desarrollo de la competencia comunicativa de nuestros alumnos un elemento transversal en todas las etapas de la educación. Este es el quinto módulo de este itinerario y, aunque podéis realizarlo sin haber cursado los módulos previos, queremos ponerlo en relación con los contenidos de los cuatro anteriores, puesto que hay una línea clara de unión entre ellos. Del módulo 1, de fundamentos pedagógicos, toma la necesidad de crear un buen ambiente de aprendizaje. Sin él, raramente la comunicación será eficaz. Del módulo 2, aplicamos el concepto de resultados de aprendizaje, puesto que, al hablar de comunicación, hablamos de competencia comunicativa y así, consecuentemente, evaluaremos los logros de este módulo en términos de resultados de aprendizaje. Del módulo 3, nos quedamos con lo que son los estilos de aprendizaje de los estudiantes, ya que éstos condicionarán también los procesos de comunicación que se desenvuelvan en la práctica docente y que tienen una clara relación con estilos de comunicación de profesores y alumnos. Con el módulo 4, compartimos la consideración de las características de un docente del siglo XXI, puesto que uno de los requisitos para conseguir una comunicación eficaz será, precisamente, la conciencia y desarrollo de sus competencias comunicativas como docente. Los resultados de aprendizaje que esperamos alcanzar tras cursar este módulo son, en primer lugar, identificar los elementos que configuran la comunicación en el aula virtual, así como los estilos de comunicación más habituales. En segundo lugar, reconocer lo que supone la comunicación en los entornos virtuales de aprendizaje, para poder preparar y adaptar mejor nuestras competencias comunicativas docentes en este contexto. En tercer lugar, analizar las características de las diferentes herramientas de comunicación del aula virtual y valorar su eficacia comunicativa para cada situación y para cada objetivo. Y, por último, conocer prácticas comunicativas eficaces para así tener elementos de análisis de aquellas que nosotros llevamos a cabo como docentes, comparar y poder modificar, en aras de una comunicación más eficaz con nuestros alumnos. Para llegar a estos resultados de aprendizaje vamos a trabajar y analizar los siguientes contenidos. Los elementos y los estilos de la comunicación, el sentido de la comunicación en los entornos virtuales de aprendizaje, las características de la comunicación en el entorno virtual, las competencias básicas de un docente en relación con la comunicación a distancia, las herramientas fundamentales de comunicación en el aula virtual, el foro, tanto el foro de novedades como el foro general, el correo y la videoconferencia y, por último, sugerencias prácticas de actuación comunicativa en el aula virtual. Por supuesto, siguiendo la metodología de trabajo de este itinerario formativo, trataremos todas estas cuestiones en el webinar que quedará grabado, así como en el foro de debate que estará activo durante toda la semana siguiente al webinar. Muchas gracias por tu interés y, ya sabes, no dejamos de comunicarnos. Gracias.